La Asociación de Jóvenes Empresarios de Albacete celebra ayer en Le Premier el cuarto encuentro Afterworld, una divertida reunión cuya finalidad consiste en intercambiar y fomentar las relaciones comerciales. Los encuentros Afterworld de AG Albacete son encuentros de gente joven, de empresarios, de emprendedores, de gente que quiere comenzar un nuevo proyecto. Es un poco un acercamiento entre la gente, entre el tejido de la provincia, para intentar hacer relaciones comerciales, para pasar un rato, bueno, hacer amigos. Y a juzgar por lo que pudimos ver ayer, estos encuentros resultan muy positivos en el plano laboral. Prueba de ello es que se agotaron todas las entradas. Hemos conseguido agotar totalmente las entradas y para nosotros es totalmente una satisfacción que la gente haya respondido como ha sido, que la gente tenga esa iniciativa para venir a contar qué es lo que hacen en su empresa, cuál es su proyecto, su idea, que vengan a conocer gente. Y bueno, pues la verdad que para AG es totalmente un orgullo que la gente responda de esta forma. Durante el acto hubo dos turnos de presentaciones express. ¿En qué consisten? Pues en vender tu empresa o proyecto en solo un minuto de un modo creativo. Son negocios más humanos, no son realmente negocios tan fríos como es una mesa, dos sillas. Hubo quien optó por la música y la coreografía para dar un toque de humor. Y otros que sorprendieron comiendo insectos para convencer al resto de que estos bichitos contienen más proteínas que la soja o el pescado. Imaginación a estos jóvenes empresarios, desde luego no les falta.